Oh, y no es ashebre sin co, y no es ashebre sin jabor, por lo vino no de pala vino no Y no es ashebre sin co, y no es ashebre sin jabor, por lo vino no de pala vino no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!